La situación en Siria se agravó respecto al mes de marzo, según la jefa de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Valeria Moss, quien realiza una visita al lugar. He visitado cuatro escuelas y hay una serie de cuestiones que preocupan a la gente de estas escuelas, por lo que las voy a plantear a las autoridades responsables. Es evidente que la situación ha empeorado desde que estuve aquí en marzo, expresó la funcionaria de la ONU. A Moss hizo estas declaraciones luego de compartir una comida con voluntarios de la media luna roja. En tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados continúa trabajando con sus socios en Jordania para satisfacer las necesidades de más de 140.000 refugiados que han entrado al país desde el comienzo de la crisis. Tiendas de campaña, mantas y lonas de plástico son algunos de los artículos de socorro que ya se encuentran en esos depósitos. Nadie nos perdonará si no estamos listos, así que nuestra premisa tiene que ser esperar lo peor y prepararse para lo peor, pero evidentemente esperar lo mejor, explicó Andrew Harper, representante de la ACNUR en Jordania.